Mis queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este día. Quiero hablarte el día de hoy de estrategias, amigos, de nueva mentalidad, de los nuevos hábitos que tú y yo tenemos que tener como hispanos para poder crecer en nuestras finanzas. Yo creo que todos aquí queremos crecer en nuestra vida financiera, ¿verdad? Me imagino que todos queremos tener una mejor vida y poder dejar una herencia a nuestros hijos, amigos, disfrutar nuestra vida a lo máximo, tener una preocupación financiera, porque eso quiero decirte que te agota, te desgasta. Primero que nada, quiero contarte la historia de mis estudiantes. Son de Guatemala, indocumentados, viven en el estado de Colorado, 25 años de edad. Hace cinco años llegaron a este país. ¿Y qué crees, amigo y amiga? Estos chicos ahorraron en cinco años 100 mil dólares. Esa es una vergüenza, una bofetada, una cachetada para ti, para mí, ¿sabes? Porque, amigo, ¿sabes cuál es el problema que tenemos tú y yo? Y quiero que lo analices y no te ofendas, ¿sí? Porque esta es la realidad. Nos enfocamos mucho en andar manejando carritos que bajan de valor. Nos preocupamos mucho por la ropita, mis amigos, ¿sí? Por impresionar a los demás. Vivimos en lugares exóticos, caros, donde pretendemos mandar a nuestros hijos a escuelas privadas cuando no tenemos ni un miserable cinco para ahorrar. Quiero decirte que esa no es vida, amigos. Estos chicos nos están dando una bofetada a ti y a mí, indocumentados. Y quiero decirte que son unos triunfadores, unos campeones de Guatemala, estos muchachos. Porque imagínate, si a los 25 años de edad están logrando esto, ¿qué va a pasar cuando tengan 30, 40, 50 años de edad? Van a ser millonarios, amigos. Y esta es la nueva mentalidad que tú y yo debemos de tener. Yo les estoy enseñando a ellos cómo invertir en real estate, cómo poner su dinero para que empiece a crecer. Y quiero darte el dato. Ganan solamente 5 mil dólares al mes. ¿Ok? Entonces es una cachetadota para ti, para mí. Nos vamos a poner las pilas. El primer error que cometemos tú y yo, amigos, en este país y en cualquier país donde vivas, como hispanos, es de que recibimos nuestro cheque, ¿verdad? Recibimos nuestro... Aquí tengo un chequecito que me llegó, de una renta. Recibimos nuestro cheque, amigos. ¿Y sabes qué pasa? Lo dividimos. Ok, de aquí voy a pagar la comida. De aquí voy a hacer el pago del carro. De aquí voy a hacer el pago de la casa. De aquí voy a pagar mi renta. De aquí voy a pagar y pagar y pagar y pagar. Es el grave error que hacemos. ¿Por qué? Porque, amigos, con la nueva mente de... Luego de una mentalidad del hispano, es que tú y yo tenemos, primero que nada, pagarnos a nosotros mismos. Ah, caray, pero ¿cómo funciona eso? Mira, ¿cómo nos vamos a pagar a nosotros mismos? Primero que nada, tenemos que apartar el 20% de tu ingreso para tu bolsillo. Ese dinero nadie lo puede tocar. Ese dinero se va para nuestro futuro, para invertir, para nuestro retiro, etcétera. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto a ti. Si realmente tú no puedes tener un 20% de ahorro en tu cuenta de banco, para pagarte a ti mismo, entonces quiere decir que estás viviendo sobre el nivel de vida. Entonces estás gastando demasiado en vivienda, estás gastando demasiado en pagos de carros, estás comprándote de más de ropa, estás tomando vacaciones que no deberías de tener. ¿Por qué? Porque no te estás pagando a ti mismo. Tienes que apartar 20%. Es que no es lo que me sobre. Sí, ese es el problema con los hispanos. Siempre pensamos, oh, es que si me sobra voy a ahorrar. Nunca te va a sobrar. Por eso es que tenemos el nuevo hábito, es ahorrar primero. ¿Sí? Primero agarrar el 20% va a nuestra cuenta. ¿Ok? Nadie lo puede tocar. Que oye, que es una necesidad para alguien. Lo siento mucho. Esto es para nuestro retiro, para nuestro futuro. Sí, que nuestros hijos necesitan nuevos zapatos, unos Nikes, unos Jordans, nuevos pantalones. No podemos agarrar de ahí. ¿Qué es para la escuela? Nada. Eso es para ti, para tu retiro, amigos. Esto es algo que tenemos que tener en claro. ¿Ok? Si tú te pagas a ti mismo 20% y no te alcanzó para pagar la renta, no te alcanzó para el pago, amigos, hay que hacer un cambio necesario ya. ¿Por qué? Porque si sigues así, vas a ir directo al fracaso. ¿Ok? Número dos que quiero hablarte es de que tú y yo tenemos que tener un fondo de emergencia. Tres meses de nuestros gastos. ¿Ok? Por ejemplo, si tú, vamos a decir, ganas $5,000 al mes y tienes gastos de $3,000 al mes, pagas tu renta, tu departamento, tu casa o tu carro. No sé, los gastos que puedas tener, tu comida, etcétera. Y entonces tenemos que tener tres meses como mínimo, amigos. Esto es muy importante porque si llega a pasar una desgracia, que Dios nos guarde de que nos pase algo a nuestra familia, una enfermedad, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar? Si algo llega a suceder, amigos, entonces vamos a estar en graves problemas. ¿Y qué pasa? Caemos en deuda. Empezamos a usar tarjetas de crédito que no tenemos el dinero para pagarlas y es cuando nos empezamos a ahorcar. ¿Sí? Entonces quiero decirte que necesitamos tener un fondo de emergencia. Tres meses por lo menos de tus gastos. En ejemplo, si gastas $2,000 al mes, $3,000 al mes en gastos, bueno, tengo que tener $9,000 en el banco, en una cuenta especial, donde es mi fondo de emergencia. No lo toco. ¿Sí? No me voy de vacaciones con él. No compro ropa. No doy un down payment para un carro. Tampoco doy un down payment para una casa. Ese es mi fondo de emergencia. ¿Para qué? Para que yo pueda estar protegido, amigo y amiga. Esta es la nueva mentalidad que debemos de tener como hispanos. Así que, amigos, muy emocionado. Los dejo porque me voy a mi clase. Estoy dando el curso intensivo de educación financiera, cómo comprar real estate y poder retirarse joven. Así que, si estás interesado en este curso intensivo, por favor, mándame un inbox o llámame al teléfono 951-743-6704. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto y a poner en práctica estos nuevos hábitos. ¿OK?